La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hoy es un mensaje grande que el Señor nos está dando Primeramente, en la primera lectura, como vemos que la Iglesia siempre está caminando No es una Iglesia estática, no es una Iglesia muerta No es una Iglesia solamente de burguesía, de estar sentados y nada más Sino que sale hacia afuera, va hacia la evangelización, hacia buscar las personas Tanto así, que el Señor, ahí en la primera lectura, nos dice No tengan miedo, porque nuestra Iglesia siempre va a ir caminando Pese a tantas dificultades, persecuciones, malos entendidos, malas interpretaciones y tanta cosa Pues en ese tiempo, así fue Fue creciendo y cuanto más crecía y se formaba Tanto más los ataques venían Internamente en la Iglesia Y también externamente Pero la Iglesia avanza Y avanza en algo interesante, si se han fijado De que los apóstoles dijeron Ya no podemos dar abasto porque viene una persona, viene la otra Hay que atender a una persona, a las viudas, a los enfermos, a las personas que sufren No damos abasto Entonces el Espíritu Santo iluminó para hacer unas personas Ordenar a unas personas que se llamaban diáconos Y en nuestra Iglesia actual también existen estos diáconos Hay unos diáconos que son transitorios, se llama Que se van a ir formándose en el seminario Para ser estos diáconos y después ser sacerdotes Pero también en nuestra Iglesia hay diáconos Como ministerio, diáconos permanentes Que son personas casadas Personas que viven en el mundo Y el Señor les escoge Para predicar la Palabra del Señor Para llevar la Palabra del Señor Pueden celebrar matrimonios Pueden llevar la comunión Atender a los pobres, a los enfermos, etc. Predicar la Palabra del Señor Como casados Y hay muchos diáconos permanentes Concretamente aquí en nuestra patria En el Alto, aquí en La Paz, en el Obispado Castrense En fin, en tantas partes Entonces son personas llamadas para eso Porque nuestro mundo católico, cristiano Necesita avanzar cada vez más Y hay una cosa interesante Fíjense, estamos hablando aquí de Bolivia Pero nos dirigiremos un poquito también Hacia el mundo de fuera Hacia el Asia El Papa ha mandado una carta hermosísima Para este 24 de mayo Para pedir por la Iglesia de China Una Iglesia que ha sufrido Y sigue sufriendo muchísimo Tanto los sacerdotes como los obispos Como las personas sacerdotes allá Y necesitamos orar por ellos Ser solidarios con ellos Porque católico quiere decir universal Pues si trabajamos aquí en Bolivia También tiene una repercusión mundial Concretamente allí en China Entonces tenemos que pedir por ellos Hay un santuario hermosísimo allí en China En Shanghái Donde se venera a la Virgen María Nuestra Señora Auxiliadora de los Cristianos Y el Papa nos está pidiendo Que oremos por nuestros hermanos A la Virgen María, nuestra madre Para que ella les ampare La segunda lectura también es hermosísima Porque esta segunda lectura Nos abre un camino grande Para decir la Iglesia Que somos todos nosotros hijos de Dios Somos también estas piedras vivas Que vamos formando la Iglesia Un ladrillito con otro ladrillito Una piedra con otra piedra Y hacemos una catedral Hacemos este santuario Donde el hermoso esta basílica De San Francisco Por decir un ejemplo Entonces somos piedras Pero no piedras que están muertas Son unas piedras vivas Cuya roca fundamental ¿Saben qué es? Jesucristo el Señor Y es piedra fundamental Sobre la cual todos nosotros Vamos edificando nuestra Iglesia ¡Qué belleza, no! Por eso dice que nuestra alma Nuestra vida Según el pensamiento de muchos santos Más particularmente Santa Teresa De Jesús Dice que es como un castillo Nuestra alma Un castillo lleno Lleno de muchas habitaciones Y en el centro Está Dios Que entra como un sol Radiante Y nos ilumina a cada uno de nosotros Es una manera de expresar de Santa Teresa Y también de todos los santos Como nuestra Iglesia Cada uno de nosotros Somos estas piedras vivas Que vamos edificando Nuestra Iglesia Pero ¿Dónde vamos a encontrar la felicidad? ¿Dónde vamos a encontrar toda aquella maravilla Que todos los santos han vivido En la Iglesia Católica? Los bautizados Vamos a encontrar En Jesucristo el Señor Que tiene tres características importantes Y Él mismo dice Yo soy así Es el camino La verdad Y la vida Un camino Que hay que caminar Un camino Sabemos lo que es un camino Puede ser asfaltado O puede ser con piedras O meramente con tierra O con lodo Pero hay que hacer ese camino Y ese camino va a desembocar En un túnel Y ese túnel Que es oscuro Evidentemente el túnel Son las dificultades Problemas que nosotros podemos tener En nuestra vida personal En nuestra vida de familia En nuestra vida de la sociedad En nuestra vida de la política En la vida Tantas cosas como existen Hoy en el mundo Pues estamos viviendo Aquí En este 2011 Y caminamos Entramos en ese túnel Pero sabemos que al final De ese túnel Está la luz Y vamos a salir Siempre adelante Porque la iglesia Nunca va a prevalecer Ya lo dijo Jesucristo a San Pedro Yo te pongo como Fundamento De esta iglesia Las puertas del infierno No prevalecerán Contra ella Ya pueden venir Miles de ideologías Problemas Que se yo Lo que haya Persecuciones La iglesia siempre Va a estar ahí presente Porque cada uno De nosotros Somos también Esa iglesia Que tenemos que caminar Por ese camino Cristo mismo El Señor Y Jesucristo también dice Yo soy La verdad Defender siempre Aquello Que es Mayúscula La verdad Y la verdad Es el mismo Jesucristo El Señor Ya Nos pueden mostrar Contra Los juicios Contra los problemas Contra las cosas Y pasar por debajo Muchas cosas O pasar Mucho dinero Para sacar Cosas así Que no son La verdad Y nosotros Tenemos que presentar Siempre A ese Jesucristo Que es la verdad Y es nuestra seguridad De cristianos De católicos De bautizados Y luego Jesucristo Esto es hermoso Jesucristo es la vida Todos nosotros Somos personas Que caminamos Vamos adelante Tenemos fuerza Tenemos vida En nuestro corazón Tenemos un corazón Donde ese corazón Va latiendo Y va haciendo Que toda la sangre Recoda por todo Nuestro cuerpo Eso es En nuestra iglesia católica Cada uno de nosotros También tenemos Ese corazón Que muestra Y da vida A los demás Había una santa Santa Teresita De niño Jesús De Luisías Francesa Que ella se decía Bueno yo no puedo Predicar Porque era de vida De clausura Vida de las monjitas De clausura Yo no puedo Predicar Yo no puedo Catequizar Yo no puedo Salir a misiones Nada ¿Qué soy yo En la iglesia? Dice En el corazón En la iglesia Quiero ser el corazón Ahí Cada uno de nosotros También somos Este corazón Donde Formándonos Tenemos que bombear La sangre De la vida Para dar vida A los demás Queridos hijos Queridas hijas Queridos televidentes Este domingo Es un domingo Que nos muestra El camino La verdad Y la vida Que sean muy felices Que el Señor Les bendiga Nos vamos a poner De pie